Música Otra vez, otra vez, vamos, vamos Señoras y señores, arriba, arriba, arriba Música Buenas tardes para todos, la verdad que esto me llena de mucha emoción Volver a reencontrarme con una hinchada, la más grande del país Siempre que me preguntan, hablo de Atlético Nacional con mucho cariño Porque fue el equipo que confió en mí cuando yo regresé al fútbol colombiano Y cuando otros no lo hicieron, Atlético Nacional me brindó esa oportunidad Y la verdad que es muy especial para mí Este equipo pasamos años maravillosos Y siento una gran alegría, satisfacción de hacer parte de la historia de este gran equipo Muchísimas gracias a todos La verdad que Dios quiere y así va a ser Hoy después de toda esta fiesta del Día del Hincha Se celebrará con una victoria del equipo y la clasificación Así es, así va a ser Bueno, vamos a darle la bienvenida a Sergio Galván Rey Con este video que hemos preparado para él y para toda la hinchada Un aplauso para Sergio Galván Rey 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 Y una, sí, boludo, vos qué sentís después de ver esto. Ah, la verdad, como se lo dije, estoy muy emocionado. Hace muchísimos años no tenía esta oportunidad de poder estar con los hinchas después que compartimos tantos años. Y la verdad que agradecido. Solamente palabra de agradecimiento. Acá nació mi hijo y la verdad que también eso me une mucho más a esta ciudad. A estos colores. Y bueno, inolvidable alguno de esos goles, ¿no? Como esa tarde frente a América. Donde era una situación donde el que ganaba entraba a los cuadrangulares. Y bueno, hoy el equipo está en la misma situación y seguramente con el mismo resultado final. Sergio, bueno, ¿cuáles eran dos goles que hiciste con el verde? 59 goles y hiciste con el verdolaga. ¿Cuál tiene así el fresquito en la mente después de tantos goles? Obviamente, los cinco goles, ese es inolvidable. Y el del título frente a este equipo, a toda equidad. ¿Cierto? En la final, ese fue, fueron, digamos, los dos primeros momentos que se me vienen a la cabeza. ¿Qué te motivó un ir Atlético Nacional? ¿Qué te motivó? Un equipo grande. Digamos, preguntale, preguntale a algún jugador profesional si no quisiera estar acá. Y si te dice que no, es porque realmente quiere estar acá. ¿Me entiendes? A veces cuando pasa eso es porque no quieren reconocer que a todo jugador le gustaría estar en este equipo. Más de 200 partidos. Más de 200 partidos con el verde. Sergio, Colombo, argentino. Sacaste la nacionalidad, ¿verdad? Sí, sí, hace 18 años soy un colombiano más y la verdad que me siento orgulloso porque este es un país que le tengo que agradecer eternamente por todo lo que me ha dado, por sobre todo la familia que tengo hoy en día y tanta gente que me ha ayudado a lo largo de mi vida y de mi carrera. La verdad que agradecimientos totales y tengo la oportunidad de seguir trabajando acá, entonces, ¿qué más te puedo decir? Para regalarle un mensaje a toda esta hermosa juventud que juega fútbol, disfruta con el verde, disfruta con la Selección Colombia, disfruta con las niñas de la Selección Colombia que hoy son subcampeonas del mundo. Un mensaje para toda esta fanaticada que le gusta practicar el deporte más hermoso del planeta. Sí, especialmente a los niños, a los más jóvenes, aproveche hacer deporte, si es el fútbol, muchísimo, mucho mejor. El fútbol para mí ha sido una escuela de vida donde yo he tenido la posibilidad de desarrollarme como persona, como profesional. Pude construir mi vida, mi futuro. Aproveche el deporte para formarse integralmente, no solamente para divertirse o para ser un profesional, sino para ser una mejor persona cada día. Muchísimas gracias, Sergio. Un aplauso para Galvan Rey. Y mi compañera, mi compañera Ana María Martínez, de Mercado Digital, le va a entregar... Mándeme la camiseta, por favor, con logística para que me la firme Sergio. Bueno, las que sean de Sergio aquí se las vamos a firmar. Y nuestra compañera le va a hacer entrega a nombre de toda la institución, de Atlético Nacional, desde la presidencia, el doctor Mauricio Navarro de Belú, el vicepresidente, Benjamín Romero Amaya y todo el equipo de trabajo. Le queremos hacer la entrega, Sergio, a esta hermosísima placa que dice 17º Día del Hincha Berdolaga, coincide con los 17 títulos de liga que tenemos. Y vamos por el 18, muchachos, hoy. Vamos a entrar a los cuadrangulares a llevarnos el 18. Sergio Galvan Rey, gracias por hacer parte de nuestra historia. Los triunfos y títulos conquistados con nuestra camiseta siempre estarán en el corazón de toda la hinchada y del club. 30 de octubre de 2022, un aplauso para Sergio Galvan Rey. ¡Aplausos! Y vamos a aprovechar, si quiere Sergio, para que le echen la primita aquí a esas dos camisas mientras tanto. Y vamos a llamar al equipo campeón del torneo Inter Barras. Hágase aquí, muchachos, de Galvan para que les entregue los trofeos. Bueno, señoras y señores, hoy contamos con 10 equipos que participaron en el torneo de Barras e Inter Barras del Día del Hincha número 17. Y yo quiero darle las gracias inmensas a nuestro gran patrocinador, Best Play, a Fuerte de la Pasión y a Gana, Super Astro, y la gente de Grupo Redditos. Grupo Redditos y Corredor son hermanitos, Best Play y Gana, Super Astro, porque le metieron el billete a Sergio del Hincha para estar con nosotros, para disfrutar. Y tuvieron dos equipos en el torneo Inter Barras. Así que, muchas gracias, un aplauso para nuestros patrocinadores que están con nosotros. Muchas gracias porque por ellos disfrutamos de nuestro fútbol cada día mejor. Muchas gracias a Manzana Postobona, Pulsar y a Quenda. Señoras y señores, estos caballeros de las barras independientes del Club Atlético Nacional, son los nuevos campeones del torneo de Barras del Club. Un aplauso, por favor, para las barras independientes del Atlético Nacional, campeones 2022 del torneo Inter Barras, 17 años. ¡Sómosle la musiquita, sómosle la música! ¡Sómosle la música! ¡Sámosle la música!